Mira cómo se me entra. ¡Hipócrita! Perdón. ¡Qué horrible! ¡Feliz Navidad, amiguita! Vente, vente, hay que desayunar con nosotras. ¡Puñera! ¡Nena, salte! ¡Ay, no, Peret! ¡Ay, no, Peret! ¡Ay, no, Peret! ¡Ay, no, Peret! ¡Ay, que a las dos hay que entrenarla! Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi. Bibi-Bibi-Bibi. No le hables así a tu hermana, por lo menos... ¿Dudup? Solo pasa la un poco más de cariño ahora. Por lo menos. ¡Gracias!